El tiempo pasa y no podemos comprender lo que pasó Donde se esconden nuestros sueños, porque me dijiste adiós Con un nudo en la garganta, hoy te canto esta canción Para mí no alumbra el sol, no es lo mismo sin tu amor María, 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 fuego que quema, que ilumina Con una mirada me dominas, siempre serás la dueña de mi vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!